Son ellos los responsables y te dicen a ti, arrime el hombro. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto lo que hace el gobierno. Y sin embargo, hay gente que todavía pregunta, pero en Cuba no hay corriente. Preocúpate de tu país. Preocúpate de que vienen unas nuevas elecciones y vas a tener que elegir de nuevo. Y te van a volver a meter en la cabeza, pero en el cuerpo entero, discursitos polarizantes para que tú digas, no, pues mira, es que es otro millonario el que viene. Ese sí nos va a salvar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a comer el cuento? ¿Hasta cuándo? ¿No te das cuenta lo que te hacen? ¿Cómo te romantizan toda la crisis? ¿No te das cuenta lo que te están haciendo? Y tanto te romantizan la crisis. Davidcito, por favor, las últimas fotos que te envié. Este es un tuit de Carlos Vera. Yo de verdad no quiero hablar del tema, pero sí. Hay momentos en donde sí hay que hablar, el de Carlos Vera. Hay momentos en donde sí hay que hablar, porque ya. Si callamos, entonces no existen las cosas y esto hay que verlo. Este es el tuit de hace unos días, ¿no? Se fue puntual y regresó puntual la luz. ¿Bravo? Gracias, Carlos Vera. Se fue puntual y regresó puntual. Gracias, gobierno. Esto se traduce en ya se hizo la transferencia y llegó puntual. Llegó en quincena. Los 11 mil dolaritos le llegaron a Carlos Vera. Vamos a apoyar al gobierno. Se fue puntual y regresó puntual la luz. Qué lindo. Muchísimas gracias al gobierno por quitarnos puntual la luz y por regresarnos puntual la luz. ¿Sí? Vamos al siguiente foto. Esta es otra persona que es un todólogo, ¿no? Ahí ven el nombre. Dice, bueno, parte de los apagones viene de la mano de adaptarnos a las circunstancias adversas. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el espíritu de resistencia? ¿Ah? Pero ahí está. Una cualidad de todo ser viviente. Ahí está el ecuatoriano, pero ahí dale. El monito emprendedor, decía Lenín Moreno. El monito emprendedor. El que no tiene un centavo y es un niño precarizado que en vez de estar en la escuela está vendiendo colita en la calle. El monito emprendedor. Y nosotros los ecuatorianos, mira, nosotros nos adaptamos a cualquier circunstancia. Me ha sorprendido la capacidad que tienen muchos paisanos para idearse soluciones ante la crisis. Ay, caramba. Aquí una de ellas, una batería, un inversor y no sé qué. Mira. Qué lindo, ¿no? Oye, qué inteligente, ¿no? Esa capacidad que tiene de resistencia, de luchar. No, pues. Esto es una dominación. Esto es el vivo reflejo de la sumisión. A la que hemos llegado como ecuatorianos. Porque nos han golpeado tanto y nos han maltratado tanto que ya no podemos ver que nos están haciendo eso. Y eso ocurre. Es parte de la doctrina del shock. Es parte de lo que vivimos a diario. Sucede en el entorno familiar y sucede a nivel político. Eso. Ay, qué capacidad. Conecto una batería, conecto una cosa, no sé qué. Mañana se quema la casa. Y nadie va a responder por eso. De hecho, hoy veía una noticia de eso. Que una persona, bueno, sufrió un incendio. Producto de que cuando llega la corriente parece que también están las conexiones, explotan, etcétera. ¿Qué responde? Nadie. Pero ahí está. Qué capacidad tenemos para surgir ante la crisis y arrimar el hombro. Ahí está. Vamos con la siguiente. Esto salió en un diario. Crisis energética. ¿Cómo entretenerse, educar y actuar como un buen ciudadano? Vamos. Díganme ustedes. No estoy mintiendo. Por mucho que ustedes me odien a mí, la gente que me odia, no mis seguidores hermosos, maravillosos que están aquí conectados ahora. Por mucho que me odien, tengo razón. Tengo razón. Abres el periódico y ves, a ver, ¿qué es energética? ¿Cómo vamos a entretenernos y ponen una familia? Ay, qué linda la familia con la linterna, una lamparita batería, leyendo juntos. Ay, qué cosa más hermosa. Leyendo qué, chicos. Y lo que estás es metido en la casa preocupado porque no te entra el ladrón aprovechando la oportunidad de que no tienes corriente. Leyendo qué, cuando en el país a diario violan a niñas y se convierten en madres producto de una violación y ahora en los momentos en la ruralidad donde no hay servicio eléctrico, capaz si estén ocurriendo estas cosas en mayor cantidad. ¿De qué me estás hablando de cómo entretenerse cuando la crisis energética tiene una cuestión a todo el mundo con una problemática de salud mental y probablemente el estrés y la violencia que se vive en los hogares exacerba porque no hay corriente, porque no hay cómo sobrevivir y hay nuevas víctimas de violencia. Entretenerse de qué, si hay niños que ni siquiera tienen acceso a libros, no solo por lo caros que son, sino porque no hay una política de Estado que les garantice la lectura, que les garantice el acceso a la educación. Entretenerse cómo, qué es un buen ciudadano. Le pregunto al periodista o a la periodista, qué es un buen ciudadano. El ciudadano que se calla, el ciudadano que no habla, el ciudadano que no sale a las calles y le dice al presidente este que tenemos lo que hay que decirle, eso es un buen ciudadano. El ciudadano sumiso, el ciudadano que no responde, el ciudadano que, bueno, permite la violencia porque no, 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 cómo vas a hablar calladito nomás. El ciudadano que no sobresale, ese es el ciudadano, ese es el buen ciudadano, el que acepta 12 horas de cortes de energía y vamos a leer juntitos en familia. El buen ciudadano es un Carlos Vera, el buen ciudadano es un arrobadito, el buen ciudadano son los periodistas de la data, el buen ciudadano son todos estos que aplauden, que el gobierno diga, ay, en tres semanas recién va a haber cortes de seis horas nomás. Ese es el buen ciudadano. No es, no es la madre que sale a la calle y que no puede más. No es el indígena que sale a la calle y protesta. No es el mestizo que sale a la calle y dice, no, aguanto más otro gobierno neoliberal como este. Ese no, ese no, ese es mal ciudadano. Ese es lo peor que puede pasar. Y esto es lo que te hacen. Esto es lo que te hacen, romantizándote la crisis, romantizándote la progresa, romantizando a un presidente violento con su pueblo, apoyando a Daniel Novoa, familia millonaria, explotadores, laborales, que no garantizan derechos, que no pagan impuestos, y ahí están ellos. Gracias David. Ahí están ellos. Esos son. Esos son los que aplauden a este gobierno. Entonces, puedes irte contra mí todo lo que quieras, realmente estás en tu derecho, no me importa. Pero date cuenta dónde estás viviendo, mi hijo. Date cuenta dónde estás pasando la peor crisis que hemos vivido. La peor crisis que hemos vivido. Y que te están diciendo constantemente de que hay que romantizarla, de que hay que romantizarla. Y te salen sonriendo. Te salen sonriendo, hablando de la crisis. Y te la tienen normalizado. Y mañana, cuando haya recién cuatro cortes de luz nada más, cuatro horas de cortes de luz, tú vas a decir, ay, qué bueno. Bueno, la pasamos mal, pero el gobierno resolvió. Te lo van a decir. Y no te vas a dar cuenta de todo lo que has vivido. Eso es parte de la doctrina del shock. Eso es parte del miedo que te generan. Eso es parte del miedo que te generan de hablar, de decir, de cantar las cosas. Porque constantemente te están bombardeando de violencia y te tienen así. Y te lo tienen normalizado. No es normal. No está bien no tener energía eléctrica. No está bien. No está bien. Es un servicio básico que la administración de turno tiene que garantizar. Es un servicio, es un derecho que tenemos. Y te lo tienen que garantizar. Tienen que planificarlo. Tienen que estar ahí siendo coherentes. Tienen que gestionar la función pública. Y no te lo garantizaron. Y te siguen vendiendo el discurso. Que fueron otros. Y que vamos a hacer todo lo posible por salir de esta crisis. Porque construyeron demasiadas hidroeléctricas. Te están mintiendo, mijo. Y yo estoy segura que tú sabes que te están mintiendo. Y aún así quieres. Porque te encanta. Porque mientras te puedan decir. Pero no nos tomó como Cuba ni Venezuela. Tú dices. Ay, sí, es verdad. Igualito están. Igualito están.